Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a este, su canal de Irradiando Luz. ¿Cómo están? Seguimos con la astrología esotérica. Ahora toca el signo de Géminis, ¿ok? Géminis, bueno, pertenece a la cruz mutable, la cruz del aprendizaje primordial. El Geminiano o la Geminiana siempre buscará aprender el porqué de las cosas. Los que les hacen eternos buscadores, ¿no? Esto lo sabemos, muy analítico ellos. Junto con Virgo, Sagitario y Pisces, por supuesto. Virgo es uno de los signos, por no decir el más analítico. Sus manifestaciones masculina y femenina que se representan en los dos gemelos, ¿no? Hacen, pues, pensar en lo que sería una hemafrodita. Tiene tres estados evolutivos. Primer decanato, los gemelos, que comparten el alma con sus hermanos. Siempre promotores del aprendizaje, siempre disponibles a dar, a enseñar, a entender a las demás personas. El segundo decanato, por supuesto, los gemelos buenos, médicos del cuerpo y del alma, divulgadores del conocimiento, siempre, pues, aprendiendo para compartir. Tercer decanato, los gemelos malos y procondriacos, dependientes, fríos, estériles, radicales, cambiantes, infieles, pero que se soblevan, que se despliegan con el amor y la maternidad. La energía siempre será eléctrica, positiva, de orientación masculina. Mucho movimiento, muchas ganas de cambio. El elemento, el aire primordial que compartirá siempre con Libra y Acuario para insuflar y despertar a la humanidad, siempre estas ganas de enseñar, de explicar que tiene este hermoso signo, ¿no? El origen es la tercera raza, Lemuriana, que va desde las formas más primitivas a las más refinadas, ¿sí? Sabemos, pues, que Géminis será siempre un signo de cambio. Puede ser un hombre o una mujer muy tosca y, de repente, transformarse en un ser magníficamente fino. Muy refinado, ¿no? Bueno, de esta raza raíz a subraza, algunas no exceptas de belleza y todas con una curiosidad mental, natural, un hambre del conocimiento. Géminis siempre tratará de informarse, de saber. Pues bien, eso ya lo sabemos. Misión mundana, aprender y enseñar, escribir, curar, leer, investigar, estudiar, equivocarse, aceptar, experimentar. Géminis siempre estará ahí, siempre estará ahí para nuevas cosas, para su nuevo conocimiento. Esotérica, pues, abrirá las puertas de la magia y de los dones espirituales. Será una columna guardiana de los conocimientos que hay detrás de las puertas del misterio. Siempre buscará un por qué, un por qué de las cosas, por qué morimos, qué hay más allá de la muerte, por qué, por qué vivimos esta roda de Sansara. Esta será una cosa que los géminis tendrán, pues, en el ADN. Prepara su mente para pensamientos, para las novedades, las sorpresas del mundo espiritual, rompe barreras, abre grietas, ayuda a que la gente encuentre su sendero. Digamos que tiene un carácter muy alegre y a veces muy serio. Aquí podemos ver un géminis muy parecido a los sagitarios, saltarín, bailarín, alegre, sin miedo a la aventura. O podemos ver un géminis muy parecido al capricornio, serio, hermético, concentrado, puntual, exigente, ¿no? Ok, ¿cómo involuciona? ¿Qué cosa tiene, digamos, que afrontar el géminis, ¿no? Cuando cierra la mente, cuando retiene el conocimiento, baja a tocar un poco el signo de Pisces y se repite doblemente en géminis. O sea, doblemente cerrado de mente, doblemente en la capacidad de entender cuando involuciona. Cuando evoluciona, en cambio, abre las puertas de la fertilidad física, psíquica y mental. Es por eso que muchas veces se considera géminis uno de los signos más infieles. Pero no es porque géminis quiera traicionar o hacer daño a una persona. De verdad, géminis es uno de los signos más buenos del zodíaco, más comprensivo, más que tratará siempre de ponerse o de entender los sentimientos de la otra persona. Pero se le considera infiel porque cuando géminis no encontrará el amor, no encontrará la luz, no encontrará esa capacidad mental, física, psíquica y sobre todo espiritual, pues tratará de buscarla en otro ser que equilibre su deseo de crecimiento, su deseo de expandir su luz. Esta era la astrología sotérica para nuestro querido géminis, espero que te haya gustado. Ya venimos con el signo de cáncer. Un beso, chao, chao.